Y esta semana comenzará la vacuna contra la COVID de cincuenta a cincuenta y nueve años, adultos de cincuenta a cincuenta y nueve años en Yecapixtla, Totolapan, Itlalnepantla. Atención, si usted vive en estos municipios, en Yecapixtla se va a aplicar la vacuna Sinovac los días diecisiete y dieciocho de mayo. Son tres mil biológicos allá en Totolapan. El día de hoy se aplicará novecientas dosis AstraZeneca y también el día de hoy se va a realizar la jornada en Totolapan. Así es que, atención, dieciséis, diecisiete de mayo se va a aplicar la vacuna en estos tres municipios. Les repito, Yecapixtla, Totolapan y Itlalnepantla. Tlalnepantla es el tercero. En Tlalnepantla se van a destinar seiscientos biológicos de AstraZeneca en la explanada municipal. Son pocas vacunas. Se recomienda a los ciudadanos esperar en su municipio a que llegue la vacuna para evitar problemas, complicaciones y, desde luego, ir protegidos a estas jornadas de vacunación.